Caramba, así que estés bonita Ahora me vas a decir que Siri Basang no es bonita ¿Cómo vas a ser bonita con ese pelo? Siri Basang es bonita Perdón, es linda Siri Basang Y olvídate del veneno que tiene en su corazón Y en su mente Que sea mala es otra cosa Y que la que le ha hecho el corte pelo Debe ser, hasta donde yo sé Ha sido Madeleine Osterling Aldo, lo que tenía que decir Yo les voy a decir que ha pasado Había acá el imán Madeleine Osterling Que le sigue elegante Guapísima Hermana de los Osterling El colegio, así les hablan los Osterling Madeleine Osterling Le ha dicho, oye ven Hay que hacerte un cambio de look Ay madre, todo el mundo quiere conocer Madeleine Osterling Y ella ha sido la que la ha llevado A como se llama En algún lugar del cono norte ha sido esta persona La Panamericana Norte La han hecho el corte pelo a Siri Basang Pero Siri es bonita Tú y lo que tú quieras Es muy bonita Es muy bonita Es buena para lo malo Tiene malos sentimientos Tiene doble en su corazón Esa es otra cosa Pero bonita es Bonita es Gracias por ver el video Gracias por ver el video